A todos ustedes, buenos días, estimados estudiantes del curso 10.04. Bienvenidos a esta tutoría virtual para la clase de matemáticas. Para mí es un gusto saludarlos, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Les recuerdo, chicos, que esta sesión está siendo grabada con el objetivo de que puedan tener todos los apuntes, contenidos, temáticos, actividades desarrolladas dentro de su archivo académico y personal, también para aquellas personas que quizás no pueden ingresar de manera puntual, ingresan unos minutos después y de igual manera para aquellas personas que no tienen conectividad en este momento. Y la idea es que tiempo después puedan efectivamente ver la grabación, tomar nota y poder obviamente retroalimentar todos los contenidos temáticos propuestos dentro del desarrollo de esta actividad. La del día de hoy, chicos, vamos a tener entonces dos actividades bastante dinámicas. Vamos a trabajar el día de hoy con Cajú para que lo tengamos presente, ¿vale? La intención, chicos, es que todas las personitas que se encuentran en la sala de asistentes, por favor, puedan integrarse. Recordándoles, si son tan gentiles, que voy a estar fuera de la plataforma de Teams, voy a estar compartiendo la página de Cajú y desarrollando toda la actividad, obviamente en la plataforma Cajú. No voy a estar en Teams, entonces, si de pronto alguno de ustedes toma alguna pregunta, bien sea por el chat o levanta la manito, les agradezco que, si son tan gentiles, me tengan un poquito de paciencia, puesto que voy a estar, como lo reitero, fuera de Teams y obviamente no voy a poder ver directamente estos contenidos. Sin embargo, si existe alguna preguntita y ustedes desean intervenir por medio de su micrófono, pues, con todo gusto estaré atenta. Sin embargo, nuevamente comento, si me han escrito algo en el chat, les agradezco que tengan un poquito de paciencia. Cuando regrese a Teams, pues, estaré obviamente abordando el tema, ¿sí? Mientras tanto, pues, la invitación para que todos los chicos puedan ingresar a Cajú para que todos puedan participar. Yo tomo unas evidencias acerca de los asistentes, de los participantes en todas estas actividades. La idea, chicos, es que podamos retroalimentar, practicar un poquito más y ver qué contenidos son los que debemos profundizar, ¿de acuerdo? Por otra parte, chicos, si existe, hay alguna persona que tenga dificultad, pues, la idea es que podamos ayudarle, ¿vale? Para que efectivamente pueda ingresar a Cajú y pueda desarrollar, pues, todas las actividades que tenemos propuestas para el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, chicos, permítanme un segundito. Entonces, vamos en primera instancia simplemente a recordar, pero, pues, es importante que tengamos claros los procesos, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos en el buscador de su preferencia, en el que ustedes consideren. En este caso, bueno, yo tengo el que ustedes están observando en pantalla. Tengo acá Google. Vamos a escribir Cajú, ¿sí? Efectivamente, lo vamos a encontrar. Recuerden que yo tengo acá la traducción a español, más sin embargo, si lo encuentras en inglés, es la primera opción que tienes en Cajú. Dice, juega Cajú, ingresa el pin del juego aquí. Entonces, haces clic en la página principal. Acá nos van a pedir un pin del juego. En un momentito ya lo voy a estar compartiendo con ustedes. Ingresas el pin del juego. Inmediatamente haces clic en ingresar. Te va a pedir el usuario. Agradezco, chicos, escribir el primer nombre, el primer apellido, no seudónimos. Esto con el objetivo que me quede obviamente muy claro el nombre de los participantes y el desarrollo, obviamente, en Cajú por parte de ellos, ¿sí? Entonces, para no equivocarme, les agradezco escribir, repito, primer nombre, primer apellido, ¿vale? Y vamos, obviamente, a estar participando. Son dos dinámicas propuestas para el día de hoy. ¿Listo, chicos? Bien, entonces, estoy dando un minutico. Estoy con el objetivo que puedan ingresar, que si existe alguna dificultad, entonces, por favor, entre todos podamos ayudar a que, ese chico, esa chica, efectivamente, pueda solventar la dificultad que pueda llegar a tener. ¿Listo? Entonces, estos minutitos son para eso, chicos, para que podamos ingresar, para que podamos efectivamente lograrlo. Y si de pronto tenemos alguna dificultad, entonces, podamos pedir ayuda para que alguien nos pueda colaborar. ¿Listo? Bien, chicos. Bueno, entonces, en esta paginita es ustedes donde van a estar. Yo voy a estar donde, obviamente, están los cajones que utilizo. Permítanme un momentico. Están cargando, ¿vale? Entonces, vamos con la primera partecita. Esta primera partecita es de, son actividades de falso o verdadero. Simplemente son afirmaciones para que podamos enunciar si efectivamente son falsas o si son verdaderas, dependiendo el juicio que hagamos de cada una de ellas. ¿Listo? Permítanme un segundo, chicos. Acá estoy programando el juego. Ya está, entonces, cargando el pin del juego. Permítanme un momentito. Perfecto, chicos. Ya tenemos el pin. Es 145-9601. 145-9601. Vamos a esperar a los jugadores cordialmente invitados. Súper. Acá hay varias personitas que están ingresando. Les recuerdo, chicos, la idea es ayudar a otros participantes si llegan a tener alguna dificultad. Por favor, seamos solidarios, seamos bondadosos. Tengamos esa práctica y vivencia de valores, que fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Lo recuerdan? Entonces, súper, súper comedidos con todos, muy colaboradores. La invitación muy amable, muy atenta para que podamos hacerlo. ¿Vale? Bien, chicos, al momento hay 15 participantes. Entonces, la invitación para que, por favor, si sabemos que nuestro compañerito, nuestra compañerita está teniendo alguna dificultad, pues podamos ayudarle. ¿Vale? Por favor, chicos, contactémoslo, preguntemos cómo podemos apoyarlo o apoyarla para que de igual manera pueda ingresar. ¿Listo? Bien, ya tenemos acá a Joel, a Laura, Valeria, Juliana, Kevin, Rudy, Brandon, Erika, Michelle, Nicole, Yari, Doris, María, Juan, Dana. Entonces, estamos en espera, chicos, unos minutitos más con el objetivo de que, como les reitero, un mayor número de asistentes puedan unirse a esta actividad. Propuesta por medio de la página CAHOOP. El pin del juego, les recuerdo, por favor, que lo tengan presente. Es 14-59-601. Hay 17 integrantes, participantes de nuestra actividad dinámica. Por favor, invitación para esos chicos, esas chicas que aún están en ese proceso de ingreso para que, por favor, lo puedan lograr. Muy bien. Muy bien. Tenemos un participante más, por favor. La idea es que estamos dando estos minutitos. Muy bien. Tenemos otra personita más que se ha unido. Maravilloso. Recuerden, chicos, que la idea es que estén todos los participantes, todos los personitas que están ahí efectivamente en la lista de asistencia de la plataforma Team se puedan unir efectivamente a esta actividad. Muy bien. Ya tenemos otras personitas. Súper. Vamos a ver. Un momentito. Muy bien. Ya hay otra personita también que pudo efectivamente ingresar. Es maravilloso, chicos. Súper, súper. Vale, perfecto. Otra personita también. No. Súper, chicos. Muy bien. Vamos entonces a realizar la actividad. Tenemos ya nuestros participantes. Invitación nuevamente, chicos. Siempre ser muy solidarios, por favor, con todos los integrantes del curso. Vamos a apoyarnos mutuamente. Bien, chicos, sin más preámbulo. Vamos entonces a dar inicio, ¿vale? Bueno, con actividad grados y radianes, parte 1, propuesta para el día de hoy. ¿Listo? Recuerden que son 5 afirmaciones de verdadero o de falso. 2 pi radianes es equivalente a 360 grados. Azul verdadero, rojo, falso. ¿Cómo dice la pregunta, profe? 2 pi radianes es equivalente a 360 grados. Azul verdadero, rojo, falso. Muy bien, chicos. Excelente. 2 pi radianes es equivalente a 360 grados. Por supuesto que sí. Verdadero, azul. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a mirar cómo va nuestro marcador. Entonces está Gabriel Mosquera. Muy bien, Gabriel. Excelente. Leonardo Gil, Nicole Riaño, Valeria Minota y Kevin Garzón. Son los que en este momento reportan las mayores puntuaciones. ¿Listo, chicos? Muy bien. Vamos con nuestra segunda afirmación de verdadero o de falso. Pirradianes es equivalente a 180 grados. Azul verdadero, rojo, falso. Bien, chicos. Vamos a recordar un poquito, ¿vale? Vamos a retroalimentar. Entonces, efectivamente, claro que sí. Esa afirmación es verdadera. Recordemos que pi radianes es equivalente a 180 grados. Acá la intención, chicos, es que efectivamente podamos retroalimentar. Entonces, si de pronto respondimos en forma incorrecta, la idea es no desmotivarnos, simplemente saber que debemos corregir nuestra respuesta y aprender, obviamente, algo nuevo, repasar un poquito más en casita. ¿Listo? Muy al pendiente. Vamos a mirar, chicos, los marcadores. Entonces, tenemos a Leonardo Gil. Observemos al lado derecho, chicos, esa flechita, ¿cierto? Indica que efectivamente los puntajes son ascendentes. Ha ascendido, en este caso, Leonardo Gil con un puntaje bastante significativo. Le sigue Nicole Riaño, Rudy Amaya, Valeria Minota y Michelle Otálora. Muy bien, chicos, y efectivamente vemos, entonces, en el caso de Nicole, de Rudy y de Michelle, que obviamente tiene un ascenso interesante, ¿vale? Vamos con nuestra siguiente afirmación de verdadero o falso. Cinco cestos de pi radianes es equivalente a 150 grados. Azul verdadero, rojo falso. Cinco cestos de pi radianes es equivalente a 150 grados. Entonces, chicos, efectivamente es verdadero, claro que sí. Vamos a retroalimentar, ¿listo? Entonces, recordemos, cinco cestos de pi radianes, si queremos convertirlo, ¿cierto? A grados, ¿cómo lo podemos lograr? Recordemos, chicos, que vamos a, donde está pi, ¿cierto? Lo vamos a reemplazar por 180 grados, como lo vimos en una de las afirmaciones anteriores. Entonces, de esta manera, en cuanto a procedimiento, vas a tomar el cinco, lo vas a multiplicar por 180, eso te va a dar 900. Y ese resultado lo vas a dividir entre seis. Y de esta manera vas a obtener los 150 grados, ¿vale? Repetimos nuevamente, cinco por pi, pero recordemos que pi es 180, entonces cinco por 180 te va a dar 900. Y esos 900, ese valor lo vas a dividir entre seis y automáticamente vas a obtener 150, ¿vale? Entonces, por supuesto que sí. Cinco cestos de pi radianes sí es equivalente a 150 grados para que lo tengamos presente. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, acá la idea es retroalimentar un poquito más, practicar un poquito más en casa, ¿de acuerdo? Vamos entonces con el siguiente marcador. Encontramos a Michelle Othalora. Vemos, obviamente, con un ascenso muy, muy importante. Encontramos también a Brian Osorio, también de igual manera, con un ascenso interesante. Encontramos a Rudy Amaya, a Yari Jurado, muy bien, también tiene un ascenso bastante significativo. Y encontramos en su margen también a Dana Mendieta, de igual manera, con un puntaje bastante importante. Acá nos dice, por ejemplo, hay un anuncio importante de Cajup que es interesante tener en cuenta. Nos dice que sube seis lugares, que Juan Mape es el escalador más alto. Felicitaciones. Muy bien, Juan, y esperamos que continúes, obviamente, ascendiendo dentro de estos marcadores. Muy bien, chicos, vamos con nuestra siguiente afirmación. 120 grados es equivalente a 3 pi radianes. Azul verdadero, rojo falso. 120 grados es equivalente a 3 pi radianes. Ok, muy bien, chicos, falso. Perfecto, muy bien, resuelto. Entonces, ¿qué encontramos acá? Vamos a hacer la retroalimentación, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que para hacer la conversión de grados a radianes, pues hay diferentes metodologías. Una de ellas, pues, es la de la igualdad. Sin embargo, otra es la de simplificar. En este caso, vas a ubicar la fracción 120 grados sobre 180 grados y vas a simplificar. De pronto, esto te toma un poquito más de tiempo. Entonces, puedes sencillamente hacer uso de tu calculadora. 120, ¿cierto? Ingresas en la calculadora 120, tecla ABC 180 y automáticamente vas a obtener 2 tercios de pi radianes. Si nuestro tiempo es tan corto, pues, sencillamente tú, entonces, abogas a los 3 pi radianes. Entonces, si multiplicas 3 por 180, te daría 540, ¿cierto? Y ahí tenemos otro método, también otra metodología de resolverla, quizás un poco más rápida también, ¿verdad? Y automáticamente vamos a saber que es falsa. Recordemos que 120 grados es equivalente a qué? A 2 tercios de pi radianes, no a 3 pi radianes, porque sabemos que 3 pi radianes es, obviamente, equivalente a 540 grados, ¿vale? Entonces, muy bien, chicos, excelente trabajo. Vamos a mirar cómo van, efectivamente, el podio. Encontramos a Gabriel Mosquera en tercer lugar. En el segundo, a Brian Osorio. En el primero, encontramos a Michelle Othalora. Michelle, te felicito. Y, obviamente, Brian y Gabriel. Y encontramos a Juan y a Leonardo en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Excelente trabajo, chicos. Muy, muy bien. Felicitaciones. Excelente dinámica, participación. Y hemos retroalimentado un poquito más, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Bien, chicos, encontramos acá, y los felicito porque he realizado la actividad con otros cursos. Acá encontramos que no hay preguntas difíciles, ¿sí? Preguntas difíciles cero. Entonces, excelente trabajo. Muy bien, chicos, felicitaciones. Hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto. Estoy presta a atenderla. Bien, chicos, bueno, bien jugado. Este es el resultado. Muy bien, excelente trabajo. Vamos a mirar, chicos, entonces, nuestra segunda actividad. Vamos nuevamente a ubicarnos en esta página de Cajú para ingresar el pin, para que tomen su tiempito para hacerlo antes de que yo acá lo active, ¿vale? Para que lo tengan presente. Aquí, chicos, aquí, chicos, esta actividad de ángulos y radianes segunda parte, tiene un grado de complejidad un poco mayor. Ya no va a ser de falso y verdadero, sino que va a ser de selección múltiple. Entonces, para que, por favor, lo tengamos de cinco preguntas, para que de igual manera, pues, lo tengamos presente, ¿vale? Se dan el tiempito para que puedan ubicarse en la página del Cajú y podamos ingresar efectivamente el pin del juego. Bien, chicos, buen trabajo. Vamos a ver efectivamente los siguientes resultados. Acá estoy dando algunos parámetros al juego para que podamos ingresar, ¿vale? Vamos acá a esperar un momentico, ¿está cargando el pin del juego? Efectivamente, entonces, chicos, el pin del juego es 40-39-909. 40-39-909. Ya tenemos algunos jugadores. Vamos a esperar un momentito nuevamente la invitación para que todos puedan ingresar. Pin del juego 40-39-909, ¿vale? Vamos a dar acá unos minutitos, un tiempito para que todos puedan ingresar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien, chicos, ya tenemos 23 participantes. Vamos a esperar, por favor, invitación, chicos, que me faciliten unos minutitos de más, esto con el objetivo de que, pues, estamos procurando que todos los estudiantes puedan ingresar. ¿Listo, chicos? Entonces, permítanme en un momentito, ya, vamos a esperar un momentito. Por supuesto, recuerden, chicos, si hay algún estudiante que tenga dificultad, por favor, la invitación para que podamos ayudarse. Podemos apoyarlo, podamos apoyarla y mirar de qué manera, obviamente, puede esa persona ser parte de la actividad que se está proponiendo, ¿de acuerdo? Ok, ya había tenido alguna personita, algún inconveniente de conectividad, pero ya, nuevamente se volvió a conectar. La idea es que, obviamente, podamos empezar. ¿Listo, chicos? Bueno. Ok, entonces, sin más preámbulo, chicos, vamos a dar inicio a nuestra segunda parte. Muy pilas, muy pendientes, chicos, porque recuerden que el lado de complejidad acá es un poquito mayor. ¿Listo? Recuerden que es de selección múltiple. Vamos a tener, obviamente, cuatro opciones y la idea es que selecciones la correcta en el menor tiempo posible. Ok, nos sirvió este momentito porque ha ingresado Cristian. Muy bien. Bien. Ok, chicos, vamos entonces a comenzar. Bueno. Ok, entonces, ángulos y radianes segunda parte. Vamos muy, muy al pendiente. Bueno. Entonces, tenemos primer punto del quiz. El ángulo en la figura corresponde a un ángulo, rojo, recto, azul, octuso, amarillo, llano, verde, agudo. El ángulo en la figura corresponde a un ángulo. ¿Cuál es? Bien, chicos. Muy bien. La mayoría de los participantes contestaron de manera acertada. Recordemos que, en este caso, la respuesta correcta es de color verde, es un ángulo agudo. El ángulo de la figura efectivamente corresponde a un ángulo agudo. Chicos, ¿quién me colabora recordando que es un ángulo agudo? Es un ángulo que me... más de 0 grados y menos de 90. Perfecto. Excelente. Discúlpame que, como no veo para llamarte por tu nombrecito, pero muy bien, te felicito. Excelente. Bien, chicos, vamos a mirar cómo quedó el marcador. Entonces, encontramos a Gabriel Mosquera. Muy bien, Gabriel. A Brian Osorio. A Michelo Tálora. A María Villarreal. Y a Yari Jurado. Muy bien, chicos. Excelente la participación. Y, obviamente, al restante de chicos y de chicas. Vamos con nuestro siguiente punto del quiz. Pi radianes es equivalente a rojo, 90 grados, azul, 180, naranja, 270 grados y verde, 360 grados. Pi radianes, ¿a qué es equivalente? Bien, chicos, 14 de los participantes han acertado. Claro que sí. Recordemos que pi radianes, por supuesto, es equivalente a 180 grados. ¿Qué era la respuesta en este caso de color? Azul. Muy bien, chicos. Vamos a mirar, entonces, nuestros marcadores. Encontramos aquí con, obviamente, encontramos a Brian Osorio. Tiene la flechita de ascenso, ¿cierto? Importante. Encontramos a Michelle Otalora. Muy bien, Michelle. A Gabriel. Encontramos a Sebastián Jurado, también con un ascenso interesante. Y a María Villarreal. Y encontramos también un anuncio importante, chicos, por parte de Cajut. Nos dice que sube cuatro lugares Nicole Riaño y que, por lo tanto, es el escalador más alto. Muy bien. Felicitaciones, Nicole, por tu, obviamente, ascenso. Listo, chicos. Vamos a mirar, entonces, nuestro siguiente punto del quiz. Dos pi radianes es equivalente a rojo, 90 grados, azul, 180 grados, naranja, 270 grados y verde, 360 grados. Encontramos perfectamente bien. Muy bien, chicos. Acá encontramos que dos pi radianes es equivalente a 360 grados. Nuestra respuesta en color verde, claro que sí. Recordemos, en este caso, si pi radianes es 180 grados, entonces dos pi radianes equivalen a 360 grados. Muy bien, chicos, vamos a mirar cómo transcurren los marcadores. Entonces, encontramos nuevamente una participación muy exitosa por parte de Gabriel Mosquera. Te felicito con un ascenso también bastante importante. Está Brian Osorio, muy bien. Está Michelle Othalora. Andrés Beltrán, también con un ascenso importante. Muy bien, Andrés. Está Leonardo Hill, de igual manera. Y encontramos que efectivamente sube cinco lugares Anderson Fonseca y que, por lo tanto, es el escalador más alto en esta oportunidad. Bien, chicos, muy bien el trabajo. Vamos a continuar con nuestro siguiente punto del quiz, punto cuatro. Dos tercios de pi radianes es equivalente a rojo, 90 grados, azul, 100 grados, naranja, 120 grados y verde, 150 grados. Dos tercios de pi radianes. Bien, chicos, efectivamente, en esta oportunidad encontramos también la mayoría de los asistentes contestaron de manera correcta, acertada. Y efectivamente, chicos, dos tercios de pi radianes es equivalente a 120 grados. En este caso, la respuesta de color naranja. ¿Cómo lo podemos hacer? Retroalimentemos. Recordemos nuevamente que pi radianes equivale a 180 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar dos por 180. Eso te va a dar 360. Y ese resultado de 360 lo vas a dividir entre tres y obtienes los 120 grados, ¿de acuerdo? Bien, chicos, excelente trabajo. Vamos a mirar efectivamente ese movimiento de los marcadores. Guau, excelente. Gabriel Mosquera, muy bien. Felicitaciones. Continúas liderando ese marcador. Continuamos con Brian Osorio, muy bien. Con Michelle Othalora, excelente. Está Anderson Fonseca con un ascenso importante. Muy bien, Anderson. Y está Joan León, también con un ascenso importante. Muy bien, chicos. Encontramos también un anuncio interesante por parte de Cajú. Nos dice que sube siete lugares. Yari Jurado. Guau, Yari, muy bien. Y que eres el escalador más alto. Excelente trabajo. Muy bien, chicos. Vamos entonces con nuestro último puntito del quiz. Espero que estén muy, muy atentos. Sé que, de hecho, la participación ha sido maravillosa, que hemos aprendido un poquito más. Y que vamos a practicar algunos conceptos en casita para tener una profundización más importante del tema propuesto. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con esta última partecita del quiz. 90 grados es equivalente a rojo, dos tercios de pi radianes, azul, un sexto de pi radianes, naranja, tres medios de pi radianes y verde, un medio de pi radianes. 90 grados es equivalente a... La mayoría de los participantes han contestado de manera correcta. Muy bien, chicos. Excelente labor. Encontramos efectivamente entonces que 90 grados es equivalente a un medio de pi radianes. La respuesta en color verde. ¿Cómo lo podemos hacer? Acá hay varios métodos, ¿sí? Entonces lo podemos hacer por igualdad, pero pues el tiempo nos estaría jugando una mala pasada. Lo podemos hacer como una fracción y simplificar. Es decir, que vas a escribir 90 grados sobre 180 grados y simplifica. También lo puedes hacer o puedes hacer uso de tu calculadora. Digitas efectivamente 90, tecla ABC, 180 y te va a dar un medio de pi radianes inmediatamente. ¿Listo, chicos? Vamos a mirar cómo nos quedaron nuestros, obviamente, marcadores finales. Ya el podio, ¿cómo quedó? Quedó en el tercer puesto Brian Osorio. Muy bien, Brian. En el segundo está Anderson Fonseca. Y en el primero está Gabriel Mosquera. Muy bien, felicitaciones. Finalistas está Michelle y Yari. Chicos, un excelente trabajo. Muy, muy bien. Por esa participación activa, por esos buenos conceptos, por ese puntaje tan interesante que pudieron obtener. ¿Qué encontramos? También, nuevamente, chicos, los felicito. De verdad, qué excelente el desempeño de 10.04. Encontramos que preguntas difíciles cero. Y recordemos, chicos, que el grado de complejidad ya de esta segunda dinámica era muchísimo mayor. Obviamente, ya son actividades de selección múltiple y los contenidos de igual manera. La práctica, obviamente, hace la perfección. Acá podemos ver que cada uno de ustedes, pues, iba mejorando sus resultados, iba mejorando sus puntajes. Entonces, la invitación para que puedan profundizar un poquito más aquellos conceptos que ustedes consideren, chicos, que están todavía un poquito en falta de estudio. Entonces, la idea es practicar en casita, ¿de acuerdo? Entonces, acá encontramos que muy, muy buen puntaje. Las preguntas difíciles cero. Muy interesante porque en otros cursos he encontrado que hay una, hasta dos preguntas que para ellos han sido difíciles. En este caso, en las dos dinámicas que presentamos, ninguna pregunta ha sido difícil. Entonces, maravilloso, chicos. Los felicito. Muy, muy bien. ¿Listo? Excelente dinámica, chicos. Los invito a que podamos continuar, obviamente, trabajando en el tema. Les recuerdo, chicos, nuevamente, en la importancia de ver el video tutorial del aula virtual. Una vez lo hayan visto, por favor, poder ingresar al aula virtual matemática ms.milaulas.com. Allí, por favor, importante el registrarse, el matricularse, tener mucho cuidado con el usuario y la contraseña. Una indicación, chicos, pues, con mucho, mucha disposición, por supuesto. El poder guardarlo de manera manual, de pronto en su agenda, en su blog de notas, donde ustedes, pues, tengan sus apuntes. Pero también tomarlo digitalmente, copiarlo y pegarlo, ¿sí? Bien sea y lo guardas en tu correo, lo guardas en la nube, para que, si en algún momento se te llega a olvidar, de pronto, efectivamente, podamos copiar digital y pegar digitalmente. También la otra opción, recuerden, guardar esos daticos, ponerle recordar en ese equipo que ustedes ya están utilizando para que no tengan, de pronto, dificultad de acceso. ¿Listo? Recuerden, chicos, que esa guía que estamos trabajando ya hace algunas semanitas, se denomina Ángulos y Radianes, y que está para entrega más tardar, chicos y chicas, el próximo jueves 25 de marzo, 11.55 hora de Colombia. Con mucho respeto, les solicito, por favor, no esperar al último momento, ¿sí? Es decir, que el día jueves 25 estén afanados, se estresen, se angustien, mirando cómo se registran, cómo descargan la guía, cómo la entregan. Entonces, chicos, por favor, sé que son muy juiciosos, pero, por favor, si de pronto todavía hay alguien que no se ha registrado, que no se ha matriculado, que no ha empezado a trabajar la guía, por favor, chicos, es muy importante que lo hagan con tiempo, ¿sí? No esperemos a último momento, porque cualquier dificultad se nos puede llegar a presentar. Bueno, por otra parte, chicos, les voy a compartir, permítanme un segundito, súper importante esta información. Recuerden que desde nuestro primer encuentro en tutoría, les solicité, pues, diligenciar unos datos del estudiante en un formulario de Google Forms, ¿sí? Entonces, la mayoría lo ha hecho, hay otros que no lo han hecho, ¿sí? Formulario de datos, lo estoy compartiendo en este caso del estudiante, lo estoy compartiendo en el chat. Por favor, chicos, de una manera muy atenta, les solicito nuevamente a aquellas personas que no lo han diligenciado, para que, por favor, lo diligencien, ¿sí? Por favor, es súper importante. Les recuerdo, permítanme un segundo, para la persona que de pronto nos recuerda si lo hizo o no lo hizo, ya se lo voy a compartir. Encontramos. Entonces, información de contactos estudiantes. Cordial saludo, estimados estudiantes. Es importante diligenciar la información requerida con el propósito de consolidar los datos de contacto de los integrantes del curso. Entonces, acá, por favor, vamos a hacer clic en el curso al que pertenecemos. Nombres y apellidos, la edad, el correo institucional, el correo electrónico personal, los números telefónicos de contacto, los nombres y apellidos del acudiente, los números telefónicos del acudiente, el correo electrónico del acudiente y damos enviar, ¿vale, chicos? Súper importante que me colaboren las personitas que aún faltan. Si lo olvidaron, tranquilos, por favor, si me colaboran para poderlo diligenciar. Otra cosita, chicos, que me están solicitando es el observador del estudiante, ¿sí? Los datos del observador del estudiante. Tengo algunos daticos de algunos estudiantes, pero algunos todavía no los tengo, entonces me los están solicitando. Les agradezco si, por favor, me colaboran. Entonces, en el chat les voy a colocar el link del observador del estudiante. Ya les comparto, chicos. Entonces, aquí está el observador del estudiante. También es un formulario. Es un formulario en Google Form. Es muy rápido de llenar. Entonces, ya se los voy a compartir, chicos. Permítanme un momentito. ¿Qué datitos nos están pidiendo, chicos? Observador del estudiante 1004JM. Cordial saludo, estimados estudiantes del curso 1004JM. Es necesario diligenciar los datos del observador del estudiante. Entonces, ¿qué nos piden, chicos? Nos piden nombres y apellidos. Número de identificación, ¿sí? Del documento que nos identifica. Correo electrónico. Correo institucional. Teléfono fijo. Si no tenemos, tranquilos. Puedes dejar, obviamente, en blanco. No hay problema. Número de celular. Si tienes varios, simplemente puedes separar. Si quieres, por una comita o un guión, como prefieras. La dirección. El barrio. La EPS. La edad. El grupo sanguíneo y RH. Entonces, si tienes tipo de sangre o positivo, a positivo, por favor, para que. Si nos puedes indicar. La enfermedad importante. Si no tienes, sencillamente no lo colocas. No hay problema. Si eres alérgico o alérgica a, entonces nos especificas, por favor, a qué. Para, obviamente, tener ese datico tuyo. El nombre del acudiente y el teléfono del acudiente. Y damos clic en enviar, ¿vale? Chicos, les agradezco. Si, por favor, me pueden colaborar con estos dos formularios. A más tardar el día de hoy, chicos. Sí, por favor. El día de hoy. Porque me están solicitando la información y quisiera pasarla, pues, en los tiempos que me están solicitando, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, de una manera muy atenta, les agradecería que me colaboraran. Tanto con el formulario de datos del estudiante como la del observador del estudiante. Porque son dos bases de datos diferentes que debo, obviamente, facilitar a los directivos que están solicitando la información. En los plazos, pues, que ellos nos dan, ¿listo? También les compartí, chicos, con Carolina. Le pedí el favor que me colaborara en cuanto a la pregunta relacionada con lo del bono escolar. Entonces, yo les compartí con Carolina. Ella muy amablemente me colabora. Y también les compartí el datico, ¿vale? Para que, pues, de pronto, como les indico, si hay alguna preguntita al respecto de la parte administrativa y demás, que no tenga la respuesta de manera inmediata, mi compromiso con ustedes es averiguarla. Y, pues, obviamente, estar compartiendo la respuesta para que ustedes puedan gestionar dentro de, obviamente, sus requerimientos. ¿Listo? No sé, chicos, si hay alguna otra preguntita, si hay algo que comentar, dudas, preguntas, inquietudes, observaciones. Con todo gusto estoy, pues, atenta a resolverlas. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Profe, ¿qué era para confirmar a ver cuándo es que se acabó el periodo? Claro que sí, mira. Efectivamente, nosotros tenemos hasta, en mi caso, ¿sí? En mi caso, porque es que acá, ¿qué pasa, Juan Sebastián? Que hay unos tiempos de entrega y hay unos tiempos de evaluación, ¿sí? Entonces, en mi caso particular, ¿cómo funciona? Entonces, la entrega es máximo hasta el 25 de marzo, ¿sí? Porque luego viene Semana Santa. Después de Semana Santa, Semana Mayor, esa siguiente semana acabaría ya definitivamente el periodo, ¿sí? Pero esa semanita yo la utilizo, ¿para qué? Para socializar las notas. Entonces, socializar efectivamente con Juan Sebastián, con Erika, con todas las personas, ¿cuál fue su notica, vale? Para que después de que haya socializado, efectivamente yo pueda ingresar las notas a la plataforma sin temor de pronto a que exista alguna observación por parte del estudiante. Entonces, está para, luego de Semana Santa, chicos, entonces estamos igual a la expectativa del tema, ¿vale? No sé si existe alguna otra pregunta. Joan Steven, no, me está escribiendo que hay una pregunta. Claro que sí, con gusto. Permíteme que Joan está escribiendo la pregunta. La pregunta es, profe, es que yo fui al médico, puede sonar raro, chistoso, no sé, es que yo soy alérgico al frío y no sé si eso es importante anotarlo en el observo o no. Claro que sí, Joan Steven, por favor, claro que sí, es muy importante, entonces te agradezco si me colaboras colocándola y así va a quedar tu basecita de datos. Por supuesto que es importante y gracias por compartirme el dato, ¿viste? Vale, sí, señora. Vale, no te preocupes, vale, acá me está preguntando Laura Estefani, gracias Laura, ya estoy leyendo acá en el chat, no sé si eres tú, me permites un segundito, si no, ya te doy la palabra, ¿sí? Entonces Laura Estefani me está preguntando que ella ingresó a la plataforma, que descargó y que por accidente y que no te deja entrar. Vale, entonces acá la respuesta no solamente para Laura, ¿sí? Para todos, para que de pronto no pueda yo incomodar a ninguna personita. Vale, entonces, ¿cuál es la sugerencia? Nuevamente repito, cuando tú te registres, importante tener mucho cuidado con tu usuario y tu contraseña, porque te lo digo, a veces nosotros decimos, pero así lo tengo, lo estoy escribiendo igual, seguro que sí. Y bueno, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Si escribimos un solo carácter mal, chicos, no nos va a permitir el ingreso. Es lo mismo que cuando hacemos, obviamente, el ingreso a un correo, si no escribimos nuestra contraseña, nuestra clave igual, no nos va a permitir, ¿verdad? Debe ser exactamente igual. Y recordemos que acá es un poquito más cuidadoso. ¿Por qué? Porque acá necesitamos mayúsculas, minúsculas, la parte numérica y necesitamos carácteres especiales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Cuando tú te registres, vas a escribir esa contraseña en tu blog de notas, apuntes, en tu agenda, no lo sé, diferenciando todo lo anterior, mayúsculas, minúsculas. Entonces, regálame un segundito, ¿sí? Permíteme, termino la ideita y ya te doy la palabra. Entonces, escribes el carácter especial, todo lo indicas, ¿sí? Por otra parte, ¿qué más te sugiero? En el equipo en el que vas a trabajar constantemente, colócale recordar, para que no estés cada vez que ingreses, pues, obviamente, escribiendo esa contraseña. Lo siguiente, toma esos daticos digitales, ¿sí? Ya lo hiciste físico, tómalo digital, cópialo y pégalo y lo envías a tu correo, a la nube, si tienes un Dropbox, si tienes un Drive, donde lo tengas, para que cuando de pronto ingreses a otro equipo, sencillamente lo copies, lo pegues tal cual y puedas ingresar. Si ves que efectivamente no puedes ingresar, entonces, ¿qué te puedo sugerir? Ingresa, regístrate con otro correo, ¿sí? Con otro correo. ¿Por qué? Porque ya al tratar de recuperar la contraseña, mientras que nos hacen, obviamente, ese cambio en Moodle, pues, va a llevar bastante tiempito y ahorita en época de pandemia puede ser un poquito más demorado. Entonces, te sugiero que hagas sencillamente el registro con otro correo y que repitas todo lo que te estoy sugiriendo. Miren, chicos, les comento, yo ahorita ya voy a cumplir, como les decía a ustedes, bastantes años con el aula virtual y siempre he tenido el mismo usuario y contraseña porque, pues, he hecho lo que les acabé de contar como un tipsito, ¿vale? Entonces, no hay lío. Regístrate con otro correo y, porfis, si puedes seguir de pronto las sugerencias que te di, ¿vale? Ahora sí, discúlpame, la personita que estaba preguntándome, no sé si te di respuesta o si quieres saber algo adicional, con todo gusto. Profes, que tengo una preguntita chiquitita. Claro que sí, Yaris. Con mucho gusto, Yari. Y si no sé la respuesta, me comprometo a indagarla. Profes, que lo que pasa es que no tengo pareja para trabajar la guía, entonces, ¿será que me puedo hacer sola, si me la puedo aceptar así sola? Yari, pues, te comento lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, Yari. Primero, la invitación, chicos. Recuerden que desde el primer día siempre he insistido, pues, de una manera muy respetuosa, por supuesto, en que trabajemos por parejitas. ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo enriquece. El trabajo colaborativo nos permite, efectivamente, potencializar todos esos talentos que tenemos y que todos tenemos talentos distintos, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar acá en un momentito. Permíteme, Yari, voy a compartir pantalla. Permíteme un segundito, por favor, que te quería mostrar acá directamente, no contarte, sino mostrarte. Entonces, ¿qué vas a mirar? Mira, vas a ingresar acá donde dice tema 1, grupos de trabajo. Vas a hacer clic, ¿sí? Vas a ingresar y vas a ver acá, por ejemplo, mostrar miembros de grupo. Entonces, mira, Yari, que, por ejemplo, el grupo número 1, y me disculpas, Laura, no quiero incomodarte, para ponerte de ejemplo, solamente tiene un integrante. Entonces, de pronto te puedo sugerir contactar a Laura. Laura está solita. Mira, en el grupo 3 está también Natalia solita. Entonces, la idea es contactar a Natalia, ¿verdad? Mira, está Natalia Trujillo. También tenemos en el grupo 4. Discúlpame, no, ahí está completito. Ok, ¿o es la misma personita? Hazme un favor. Sí, es la misma personita. Está Mendieta, Chalaput. Dana está poniendo haciendo que le puse una comita. Pensé que eran dos personitas. Vale. Entonces, también en el grupo 4 también está una sola personita. Entonces, puedes también de pronto contactar a Dana. No sé, no sé, y con quien te sientas a gusto poder trabajar. Mira, si tú verificas acá también el grupo 17, está Doris, también está solita. Entonces, chicos, ¿cuál es la idea? Que podamos acá donde dice mostrar miembros del grupo, verificar quién está solito o solita, y podamos llegar a contactarla. De pronto sé que somos un poquito tímidos o algo así. Entonces, Carolina es la persona que muy gentilmente nos colabora. Ella tiene una disposición maravillosa. Siempre es para colaborar. Uno le pide un favor, un dato, y esa niña es de verdad que bonita personalidad y un carisma también muy particular. Entonces, sé que si de pronto le pedimos el favor a Carolina, ella nos va a proporcionar el datico, nos va a contactar de pronto si somos temerosos o nos da pena de pronto llegar directamente. Yo sé que Carolina nos va a ayudar. Entonces, chicos, es importante también escribirnos en los grupos, ¿vale? Entonces, chicos, importante. Nuevamente reitero, el trabajo colaborativo, ¿sí? No quisiera, la verdad, que trabajaran individual. Les agradezco, de la mejor manera posible, el ubicarse con otra personita. Vemos ahí varias posibilidades. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por contactar, por conocer personas, por aprender. Nuevamente recordemos, chicos, que todos nuestros talentos son distintos. Que todos nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestros gustos, y que podemos aportar para que nuestro desempeño académico sea el mejor, ¿vale? No sé, chicos, si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud, pues, con todo gusto estoy atenta. ¿Alguna otra inquietud, dudas, observaciones? Préstame. Yo, profesor, también. Dale, claro que sí, Juan Sebastián. Sí, señor. ¿Cuál era el trabajo o algo que decía que se venció el 14 de marzo, profesor? ¿El trabajo que qué? Perdóname. ¿Quién se venció el 14 de marzo? Tienes ahí la actividad de pronto para que la miremos, Juan Sebastián, de una manera así como muy puntual, para no buscarla. Sí, hay una página, profesor, pero pues en sí no entiendo casi nada. Ok, chicos, tenemos acá lo siguiente. Permítanme un segundo, ya voy a compartir pantalla. Este es el aula. Entonces, la invitación nuevamente, chicos, para que puedan explorarla. Y nuevamente, la invitación para que, lo que les dije hace un ratito, ¿sí? No dejemos para última hora, sino que ya lo hagamos, miren. De hecho, sé que ustedes son muy pilos. Les encanta, como ustedes mismos lo llaman, cacharrear, ¿no? Estar mirando en todas las páginas. Son unas personitas muy proactivas con la tecnología. Tienen como ese chip, ¿no? Tan particular. Entonces, los invito a que, obviamente, podamos mirar el aula. Después de que estén, efectivamente, ya hayan hecho ese recorrido en el aula, entonces, los invito a ser, obviamente, parte de un grupo de trabajo. Acá está un videíto de importancia de las matemáticas para la vida. Entonces, la idea es que lo puedan ver. Es un videíto corto. Puedan participar en este foro, que se llama Importancia de la matemática para la vida. Y puedan resolver, efectivamente, esta preguntita. Ya le ajusto acá la fechita. ¿Considera que la matemática es importante para la vida? Explique en qué forma y cite ejemplos propios de su cotidianidad. Entonces, resulta que ya vi el videíto y quiero participar. Entonces, acá le pongo añadir un nuevo tema de debate y escribo lo que piense acerca de esta pregunta. ¿Considera que la matemática es importante para la vida? Sí, ¿no? No sé si nos quieras compartir determinado ejemplo, nos quieras compartir algo muy particular, de lugar donde vives, de tu familia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto también ya, permítame inmediatamente, como hemos ajustado por lo que el periodo tuvo unos días de más, entonces, acá vamos a ajustar la fechita. También, permítame un segundito, acá mismo la voy a hacer en presencia de ustedes para que todo nos quede correcto, ¿sí? Nos quede de la mejor manera posible. Voy a mirar acá la disponibilidad, también la voy a dejar exactamente para, recuerden que está la hora de España, ¿no? Seis horas después. Entonces, está, por favor, para el 25 de marzo, igual que la guía. Entonces, está nuevamente, repito, por favor, para los que todavía no tienen, de pronto, alguna dudita, entonces, está el grupo de trabajo, ver el video de importancia de las matemáticas para la vida, responder el foro, y acá está todo lo que hemos visto. Efectivamente, hay un videito de conversión de grados a radiales, si lo quieren repasar también, reforzando un poquito más lo que hemos visto. Está el link de la tutoría de marzo 2, está la presentación que hice ese día, está el link de la tutoría de marzo 9, está la presentación, en buenas horas de la tarde estaré subiéndolo del día de hoy. Y está la guía de ángulos y radiales, que es la que efectivamente vamos a trabajar hasta cuándo, máximo el jueves 25 de marzo, 11.55, esta es hora militar, 11.55, hora de Colombia. Acá está la guía, tú haces clic, se te va a descargar en la parte inferior izquierda, y ya puedes, obviamente, acá empezar a trabajarla y entregarla. ¿Listo, chicos? Bien, no sé si hay alguna otra preguntita, si haya dado respuesta totalmente, o si algo todavía esté pendiente, con todo gusto. Bien, chicos, bueno, creo que todo está al día, entonces, muchísimas gracias por su participación, chicos, excelente disposición, de verdad que excelente las dos dinámicas, aprendimos un poco más, repasamos y los felicito, porque de todos los cursos que he realizado, las dinámicas, pues acá, cero preguntas difíciles en las dos, entonces, excelente trabajo. Chicos, por favor, les recomiendo, muy importante, los dos formularios para hoy, les agradezco inmensamente, el formulario de datos del estudiante y el observador del estudiante, ¿vale? Chicos, sin más, entonces, que tratar, les agradezco, muy amables, que tengan un excelente resto de día, y de semana, cualquier situación, recuerden que voy a estar muy al pendiente, me escriben y estamos para, obviamente, resolver cualquier pregunta o duda. Felicidades, chicos, muy amables, buen día. Igualmente, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, chicos, muy gentiles, buen día. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.